Bueno mis panas, hoy estamos en un sitio muy especial que por casualidad de la vida y por cuestiones del destino estoy visitando Llevo más o menos unas dos semanas viviendo, o tres semanas viviendo más o menos aquí en esta zona Hoy me encuentro en Pornik, una ciudad que realmente me pareció preciosa y que me provocó mostrarle Bueno, más que una ciudad es como un pueblo medianamente grande, muy muy turístico y que nunca he visto a nadie hacer videos de esta zona Es una zona que está cerca del Golfo, o sea tan a costa del Golfo de Vizcaya al este de lo que serían antes que sería la ciudad francesa más grande más grande por aquí cerca y que podrían reconocer por algunas razones laborales por decirlo de alguna manera, vine a terminar aquí en este pequeño pueblito Les muestro aquí un poquito de las vistas Como ven es una especie de ciudad portuaria, súper turística que me pareció genial por lo bonito que es O sea, realmente con las imágenes y los paneos que voy a mostrarles ahorita se va a ver lo hermoso que es Es un pueblito muy chiquito con calles estrechas, con muchos callejones, llena de turismo O sea, más que todo lo que vas a conseguir aquí son restaurantes, son cafés, son hoteles para hospedarse Pero yo estoy aquí por trabajo, que casualmente se va a acabar dentro de una semana Nada más me queda aquí una semana, así que aproveché hoy para venir aquí a hacer un video De Francia, también les quiero contar algunas de las cosas que me parecieron más impactantes de vivir aquí Ya dos meses, casi dos meses, un mes y medio al final aquí en Francia Y es el hecho de que la cultura es muy diferente Yo pensaría que el idioma era fácil de aprender como me fue fácil aprender portugués Pero llego aquí ya todo ese tiempo y no he conseguido aprender absolutamente nada de francés El idioma es muy complicado, no tiene tantas raíces como lo tiene el portugués con el español Además de muchos más aspectos culturales como el hecho de que aquí hay mucha más gente musulmana Integrada en esta cultura, más que lo que hay en Portugal o en España Que son los países europeos que he llegado a visitar También el estilo de trabajo que tienen aquí Porque aquí trabajan 7 horas y media en vez de las 8 Y tienen más días feriados que lo que tienen en Portugal Además de muchas más vacaciones, bueno 3 días más de vacaciones al año Que tampoco es una diferencia muy grande, pero ahí está También el hecho de que los domingos aquí en Francia es totalmente imposible hacer algo He visitado ya antes que otra ciudad que está por aquí cerca que es mucho más grande que esta Y en esta ciudad el domingo está todo totalmente cerrado Incluyendo centros comerciales, supermercados, todo en absoluto queda cerrado O sea, el domingo es un día muerto Fui para allá, que casualmente los días de sábado y domingo, los fines de semana Allá tienes el transporte totalmente libre, o sea, es gratuito Puedes moverte por el tren que tienen ellos o por los autobuses Y no vas a pagar ni un céntimo, así que vale la pena ir a visitar Entonces visitamos un castillo y tal Casualmente no tuve, no tenía la cámara, no tenía nada con que grabar Así que no pude hacer vlog de esa vaina Pero el hecho es que la ciudad estaba tan muerta Que era extraño porque es una ciudad grande Pero sin nada de ruido, o sea, era muy raro Entonces son cosas que me han ido impactando aquí de Francia Además de que el idioma es complicado La cultura es diferente, tiene más integración de otro tipo de cultura Más allá, porque ya fui también para lo que sería como una feria de aquí Que se hace en Nantes, de una zona de Nantes Y es una feria que tiene más comida musulmana o africana o rusa inclusive Que cosas francesas, por decirlo de alguna manera Además de que la fruta es súper barata ahí Bueno, en comparación con Portugal es muy parecido en la feria Porque si nos ponemos a hablar de los mercados aquí es mucho más caro que en Portugal Tal vez debería de hacer un video de los supermercados aquí en Francia Porque ahí hay precios demasiado absurdos Aquí el pollo vale 18 euros el kilo Comparado con Portugal que son 6 o 7 euros cuando mucho el kilo Me pueden ver Tienen bares así flotantes Son barcos que tienen dentro Están acondicionados para hacer literalmente un bar Parece que está bien interesante También está bien chido porque de vez en cuando aparecen embarcaciones que parecen como piratas Con la bandera de Francia Bien bonito, me imagino que son hoteles flotantes o cosas parecidas Que también están bien chidos Aquí pueden ver que este es el río No sé cómo se llama sinceramente Pero este río comienza al inicio del pueblito Sería allá al fondo Y recorre todo esto Para llegar a lo que vendría a ser el mar Que es donde nos vamos a dirigir Porque tiene unos pasadizos por aquí Pegadito a la roca, bien bonito Que provoca Que es lo que les vengo a mostrar más a ustedes Además de que al final de esos pasadizos Después de como unos 15 minutos, 20 minutos de caminato Uno llega a la zona de la playa Que también quiero mostrársela Pero tampoco es que haya demasiado que ver Aquí es un pueblo pues costero Está bien chido porque se ve así súper auténtico Por decirlo de alguna manera Y bueno, quería mostrárselo para hacer un video para mi canal así ¡Gracias! 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 Y bueno, ya aquí nos estamos internando En lo que vendría a ser el pasadizo que les estaba diciendo Tienen como una caminadera que durará como unos 15, 20 minutos más o menos Para llegar a la playa Pero tienes esta vista de lado Que es lo que les quiero mostrar Como ven es pasadizo de madera Justo abajo tenemos el mar Junto con esta pared de roca Que tiene un castillo aquí Y demás zonas turísticas de aquí de Pornic Que bueno, me parece que están bien de pingue como para mostrarlo Así que acompáñenme Vamos a pasar toda esta caminada Vamos a llegar a lo que vendría a ser la zona Donde se encuentra la playa Porque más o menos se consigue como una playita Extremadamente pequeña Antes de llegar a la grandota Y en esa pequeña casi nunca veo gente bañándose Pero bueno La muestro para que vean que Que hay varias playitas Porque son como zonas rocosas Que tienen así como unas pequeñas U Donde se acumula un poquito de arena Y ahí se hace una playita Pues más pequeñita Pero la otra Después al final se consigue una Bueno, medianamente grande Miren, está viniendo uno de los barcos estos que yo les di Ah, no se ve No sé si se vea Se ve allá chiquitico Un barco Parece un velero así Piratongo Tristemente no se ve Después veo si puedo grabarlo un poquito más de cerca Así que vamos a hacer la caminata Vamos a llegar a aquellas playas Se los muestro También estoy un poquito apurado Porque son las 8 de la noche Aunque no lo parezca Está haciendo este solazo A las 8 de la noche Y es el momento donde menos gente Ahí en esta parte de Bornik Porque es imposible caminar aquí Durante Lo que vendría a ser Desde las 8 de la mañana Hasta esta hora Porque todavía se ve una cantidad Grande de personas por aquí Paseando, caminando Bañándose en las playas Y etc También en la mañana Es complicado porque El río está totalmente seco Vamos a ver si se ve mejor el barco de ti Allá va Está bien bonito Allá saltando Este es el río A lo que me refiero Es que el río Habitualmente está totalmente drenado Lo que vendría a ser en la mañana Porque tiene una especie de comportamiento Del río Que alimenta todo este pedazo hasta el mar Y me imagino que también Esta se verá influenciada Por lo que vendría a ser las mares Esta es una de las playitas Que le digo Como ven es una playita chiquitica Y aquí casi nunca hay gente bañándose A la tampoco se ve de la mejor Tú llegas Y sigues caminando El pasillo sigue pegadito al mar Tenemos ya en esta zona Ya hay Un poquito más de movimiento Está la entrada De lo que vendría a ser Como una especie de mansión Donde se expone mueblería Y como es la vida De la gente de aquí En esta época En las épocas antiguas Tenemos un pequeño carrusel De estos antiguos Con caballos Y etcétera Hay uno más Allá en la ciudad de Porní Aquí al lado En el pueblito Un poquito más grande también Y aquí se ve que está viendo Como una Si Hay una fiesta así Con música en vivo Casualidades de la vida Todo el tiempo que estuve aquí Nunca vi una Y vengo hoy a ese video Y hoy justamente Hay una fiesta aquí Seguimos con otro camino Bueno ya nos alejamos Un poquito de lo que sería El buchis De la fiestuca Que estaban armando allá Así con música en vivo Un mini Un mini escenario Bien chidole Con música Me imagino que francesa O música ochentera Que se yo Me parecía música ochentera Seguimos por aquí Como ven Siempre es Un camino Al lado de lo que vendría a ser el mar Aunque después Aquí dentro de un momento Se empieza a internar Un poquito más O sea Quedas al lado del mar Pero tienes algunas casas Entre medio Y deja de ser tan bonito Pero es que llegamos A una zona que sería como Más Este Donde se encuentran Como muchas más casas Pues por decirlo Pero no son casas chiquitas Son un tipo mansiones Este chalet O cosas así Que se ve Cara pues Se ve así de gente Opulosa Y bueno Se convierte más Como una caminaria Al estilo Parque Con caminitos De asfalto Y vas entre Entre la Una calle Entre Entre el mar Casas Y La calle Y después Otro pedazo Así con Mansiones Y con casas Todo esto Son Veinte minutos De largo caminata Hasta llegar A lo que sería La playa Que es donde me va a acabar El video Así que nos vemos allá Y esto es lo que me refiero yo Con mansiones Como ven Toda la costa O sea Todo lo que vendría a ser La parte de la costa Tenemos acá costa A full Mar Mar abierto Y aquí ya no es río Y después tenemos Estos chalecitos Casas enormes Y demás sitios De donde gente Me imagino que está Gente vivirá Y cosas así parecidas Que se yo Serán Casas de campo Casas de De veraneo De franceses Pero le da así Como un toque Más Más raro Me gusta mucho La caminata Que se tiene aquí Porque Es bien tranquilazo Aunque haya Una buena cantidad De turismo Pero tienes al lado Del mar Después tienes Casas bonitas Del otro lado Entonces está Bien chido Me gusta mucho Esta caminata Ya estamos casi llegando Llegamos como 12 13 minutos Más o menos De caminata Vamos a llegar A lo que sería Como una especie De atolladero Que es una zona Donde guardan Lo que vendría a ser Barcos De gente Pues Barco Yate Barco de pesca Y cosas así parecidas Y luego Justito luego De eso Tenemos Lo que vendría a ser La playa De aquí De Pornica Que es donde La mayoría De la gente Viene a bañarse Aunque ahorita No sé si habrá Mucha gente Porque como dije Son a 8 de la noche O sea 8 de la noche Pues No puedo decir Noche Porque está Está súper soleado Pero Ya cuando venga De regreso Caminando Seguramente va a ser De noche Pero está bien Chido También Aquí En esta zona No es tan En el norte Estamos en En la zona sur De De lo que vendría a ser Francia Un poquito más arriba De 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 España O sea Una frontera Yo creo que Tenemos como 600 kilómetros Más o menos De distancia Desde la zona Donde estoy yo Hasta lo que sería La frontera De España Si es cierto Que estamos un poquito Más al norte De lo que vendría a ser Portugal Que es donde yo vivo Pero si Me parece un poquito Excesivo Que Que sean las 8 de la noche Casi 8 y media Debe ser como Las 8 y 10 Y todavía Está este solato Eso tan Tan fuerte Y para rematar Con un calor Bien Caimano Bueno Nos vemos Allá en la playa Bueno Estamos justo al frente De lo que vendría a ser El atolladero Este que les mencioné Como ven Lleno de yates De Barco pesquero Barco turístico Que se ya Las cosas que Guardan un atolladero Ya deben faltar Más o menos Como unos 5 minutos Para llegar A lo que vendría a ser La playa Así que Son 5 minuticos Más de caminata Y llegamos hasta ya Y bueno Al fin Después de 20 minutos De caminata Ya digo Que es una caminata Muy bonita Muy relajada Desestresante Llegamos a lo que vendría A ser la playa De Pornik Una de las playas Porque tiene muchas playas De aquí para el frente Y de aquí para allá Pero esta es la que he visto Que tiene más movimiento De turismo Y así Aunque son las 8 de la noche Todavía se ve Mucha gente Por aquí Tomando baño Tomando el sol Preparándose ya Para irse Y tenemos aquí Una zona Donde tiene muchos balnearios Tiene Un restaurancito Se ve sabroso Pero se ve cariñoso Donde puedes pasar Puedes comer Puedes almorzar Y etc Tenemos aquí El estacionamiento De la tolladera Que también funciona Como estacionamiento De lo que se vendría A ser la playa Obviamente es pago Pues no sé cuánto pagarán Pagarán más o menos algo Pero también hay mucho Estacionamiento Por todas estas calles Que tienen por aquí Y bueno Espero que les haya gustado Esta pequeña Joyita de Francia Esta pequeña gemita Francesa Que por casualidad Conocí Estando aquí trabajando Si quieren saber Más o menos Cosas de lo que sería El trabajo este Que estoy haciendo Y por qué Tengo que viajar por el mundo En este caso Francia En otros casos Otros países De la Unión Europea O Asia O África O etc Dependiendo de la suerte Que uno tenga Y de lo interesado Que uno está en este trabajo Este Bueno Denle mucho like Suscríbanse Y hagan la pregunta Y en los comentarios Ya con eso Me tomaré el tiempo De poder explicarlo Bien Porque hay algunas cosas Que no puedo contar Otras que sí Y bueno Tengo algunas informaciones Que no puedo decir Por cuestiones de la empresa Donde estoy trabajando O de las empresas Donde estoy trabajando Y todas esas cosas Así que Bueno Si llegamos al final Paz Soy Yogi Me despido Suscríbanse Denle like Pásense por el canal De Zafi Que también está subiendo Mucho contenido últimamente Pero no le ha ido muy bien Porque YouTube no nos recomienda Así que nos vemos chicos Cuídense Tienes 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 Tienes